Pues eso, tío, lo que te decía Sí, ponme algo fresquito de beber ¿Dónde vas, Cuamé, tío? ¿Estamos hablando, loco? Que sí, tío, que ese tío es famoso, loco Pero no estamos charlando Madre mía, de verdad, al Cuamé este no le puedo sacar En fin, ¿cómo te llamabas, camarero? Pues... Sí, soy futbolista Tío, de verdad, es que no se le puede sacar a este hombre en ningún sitio Yo que vengo aquí a contarle mis movidas Que estoy todo rayado con el tema este de si me voy a ir Sí, es que soy futbolista Sí, 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 sí Sí, bueno, en fin, estoy ahí a punto de decidirme si me voy para un equipo o no Y vengo aquí con mi colega para charlar, ¿no? Para hablarlo Y este vai se va a saludar ahí a una estrella De verdad, y ahora se pira De verdad, en serio, tener amigos para esto, ¿eh? En serio, brutal Me voy a comer estas papas y yo creo que me voy a mi casa Y lo consulto con la almohada porque No sé qué hago aquí con este chaval En fin, gracias, hombre Gracias por atenderme Y a tomarme esto que tiene buena pinta, joder, ¿cómo controlas ahí, no? La movida esa, ¿no? Ya me llevo ya crack, ¿no? Familia, ¿qué dicen que hacen? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Siño y familia Hoy, hoy, hoy Tenemos algo que hablar Lo primero de todo es que veis ahí que le he cambiado el pelillo ya a Siño Ya lleva mucho tiempo con el pelo azul Y como siquiera tiñones el pelo Va a mantener ese tremendo pelazo Que se le iba a caer todo el pelo Hay que mantener ese pelazo bien, ¿eh? Nutrido ahí Así que le hemos cambiado un poquito ahí el peladito Le hemos cambiado también un poquito físicamente Luego veréis ahí lo que se ha venido en cuanto al cambio Y antes de seguir, señores Pues ya sabéis lo que ocurrió en el anterior episodio, chicos Y lo que ocurrió fue que tuvimos que parar un poquito antes Por lo tanto, hoy a lo mejor, pues, rascamos un poquito más de tiempo Para tener un poquito más de contenido Que el último episodio fue muy cortito Porque surgió ese mensaje clave Ese mensaje clave Que además le vamos a acompañar con un poquito de música épica Porque hice un llamamiento a Instagram Y os pedí que entrarais allí Que votarais Y que decidierais por Siño Porque ya veis que Cuame Para decisiones Para tomar algo en serio Cuame No se le puede sacar de casa A Cuame, la verdad Le sacas ahí Para comentarle alguna movida tuya Y Cuame es bobo y se pira Entonces, pues, bueno Tenemos que ir a Instagram Vosotros tenéis que decidir por Siño Y tenéis que tomar una decisión Llegó esa oferta del Milan Que, de hecho, sorprende Me lo habéis dejado en los comentarios Que pagaban menos que otros equipos Pero al final es un histórico, ¿no? Es un club importante Es un club que también está en proceso de reconstrucción, digamos En proceso de encontrar a una buena leyenda Un buen crack Que se haga realmente leyenda allá en el Milan Y que lleve al equipo italiano a lo más alto como antaño, ¿no? Esa época en la que, pues, tuvieron a brasileños Como Kaká, ¿no? Que yo creo que es el más O Cafú, ¿no? También Que llevaron ahí a lo más alto al Milan Y, bueno, pues, a ver qué se puede llevar a cabo A ver qué se puede hacer Si es que decidís finalmente que vayamos allá Hay gente que me ha dicho también Yo creo que es un paso atrás Por el tema de la licencia de este año La Serie A no mola tanto Yo discrepo por el buen hacer De la decisión del equipo al que vamos Porque si hubiera sido otro, igual sí Pero yendo al Milan Que es el único Que tiene licencia de equipo Tiene equipaciones Y además tiene el estadio licenciado Tampoco le vería yo mal por ahí Pero bueno, en cualquier caso Me dejo de rollos Y voy a ir para mi Para mi cuenta de Instagram Y voy a ver qué leches botasteis, señores Yo os puse aquí ¿Qué hacemos pa? Esto fue hace más de 24 horas De una primera opción Ni a pedo Segunda opción Os lo voy a enseñar aquí Para que lo veáis Con un 76% Nos vamos Al Milan Papá Dale ahí Vamos que nos vamos, eh Aceptamos la oferta, chicos Confirmamos Y ponemos ahí La firma de Signo Que se pira Chicos Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo Sobre tu traspaso al Milan Será efectivo en cuanto comience El periodo de traspasos Así que sigue dándolo duro E impresiona a tu nuevo entrenador Con tu excelente estado de forma Un saludo Nick Lane Pues ahí nos lo comentan Desde el Watford Que ya saben Ya conocen la decisión de Signo Que por lo pronto A mí me parece también bueno, ¿no? Porque al final También decía Signo anteriormente Que él no se veía saliendo de Inglaterra Espérate que va a mirar la música Que se me va el almendro Ahí está, ahí está Pero sí que es cierto que, oye Que si al final Pues le llega a un club como este Al final La vida Pues no está Organizada O no está planteada Ni mucho menos De principio a fin Nunca sabes lo que te va a deparar el futuro Y en el fútbol Menos si cabe Está todo escrito Por tanto Te llega un equipo como este En donde pues se han llegado a consagrar Estrellas Que posiblemente Serían a lo mejor Los ídolos de Signo En su infancia Como por ejemplo Como digo Kaká Y es que te falta el tiempo Es un equipo histórico Donde posiblemente Luego te puedan ir pagando más dinero Y donde quizá pues a lo mejor Como digo El dinero Pese a que pues actualmente Mueve mucho a los futbolistas Quizá en esta gestión No lo ha sido todo ¿No? Sino que quizá a lo mejor El corazón ha tirado más por ahí Y pese a que Signo está harto De ir de un lado para otro Y quería quedarse en Inglaterra Para todavía disfrutar De su pequeña casita Junto a Comé Pues parece que va a tener que hacer Las maletas Volver a vender esa propiedad Tirar para Italia A ese pedazo De equipo Señores Pronto lo veremos Pero ahora lo que hay que ver Es tratar de asegurar Esa permanencia Que es lo menos que le debemos A yo creo que al Watford Intentar dejarles en la Premier Y tratar de que pues al menos Pues nuestro pase por aquí Haya sido pues totalmente satisfactorio Por el tema del ascenso El pichiche en la segunda división Y ahora pues intentar salvar al Watford Para que mantenga su plaza en Premier League Así que señores Vamos a darle duro No sin antes Carar por aquí Que me habéis comentado también En los comentarios Que estaría guay echarle el ojo Al tema de las mejoras De estas de hazañas Que te van desbloqueando Es algo que no me he mirado hace mucho Y que pues estaría a mirar A ver si Si hay algo nuevo Que podamos meterle a Siño Y tenemos cosas nuevas Energía reserva De una Que más tenemos por aquí Pase con efecto De una Tiro libre potente De una también Y por aquí tenemos también Chilenas de Jesús Ole Nos quedarían por aquí Cabezazo poderoso Gran saque de banda Saque largo con la mano Golpe plano Y pases con clase Yo creo que tenemos ya Lo más bestia ¿no? Joder este Siño va a ir dopadísimo Lo hace todo Es un titán Así que bueno Ahí queda el dato Vamos a darle duro Partida contra los Wolves A ver cómo nos van Van séptimos De lejos Es partido evidentemente Van a jugar Y estamos en los últimos compases ¿no? De esa dupla Come-Siño Que bueno Aún tenemos tiempo por delante De seguir disfrutando de ella Y enfrente unos Wolves Que no son muy reconocibles ¿no? Porque han dejado de tener Esa esencia De tanto portugués Llevan a Simón No hay Simón de portero Andersen Soyuncu Sanders Johnny Semedo en zona de defensa En esa línea de 5 Zarachi Soler en el centro del campo Andas para Podense Y Traoré Y arriba Gannink De delantero centro Pues sin más Vamos a por ello Bueno es muy joven igualmente Yo creo que tiene tiempo de sobra De asentarse en un equipo Y creo que el proyecto del Milan Puede ser el equipo Donde logra asentarse ¿no? Así que yo confío En que pues ahí le veamos Muchos años Ojalá Me encantaría hacer grande al Milan De la mano de Siño Pero bueno Como digo Eso que hará ahora mismo En segundo plano Hay que centrarse en la liga Hay que centrarse ahora En este partido Contra este Wolves Que nos va a poner Muy 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 difícil Sin más Vamos a darle duro Vamos a por ello Vamos ahí Que no se diga Minuto 14 Tiene buen equipo los Wolves Pero yo confío En que podamos dar la sorpresa Ojo Zaracho Soler Mira Inks Es que tienen buen equipo Es que tienen buen equipo Nos hacen el primero en el 15 Chicos Hay que espabilar Estos Wolves No nos lo van a poner fácil Ni mucho menos Vamos que la tenemos Bien Luis Felipe Eso es Vamos para arriba Me tienes aquí compañero Mírame Mírame por arriba Mírame por arriba Esa buena Buenísima Cuame La pillamos La pillamos El gol Es el gol Dale Siño Pégala No La ha pegado con la derecha Siño con la Era complicado Lo de la izquierda La verdad Venga chicos Se puede Fulista a seguir Ahí Danny Inks El experimentado Jugador delantero De estos Wolves Sácala de Kohn Cuidado ahí Madre mía Cuña Pues Cuña nos quita Toda la ilusión En este partido Tío El ex de la Bundesliga Vamos ahí Que no se diga Venga va Se roba Se roba Mete la piernesita Hombre Cuidado ahí Cuidado ahí Vamos Pedersen Penalti tío Ay de verdad Entre vencedor y Pedersen Menuda coña Tienen ahí Montada eh Pues va a tener Danny Inks Otro gol eh Ahí está Pues no Fuera Vamos Final chicos No podemos con el Watt Con los Wolves Ya no sé ni lo que digo Los Wolves que nos ganan chavales Y bueno pues un poco F Porque arriba no hemos estado mal Pero en defensa Ahora hemos liado dos veces Y nos han metido los dos goles La verdad Sin más Pero bueno hay que seguir Chavales peleando Era un partido igualmente difícil Porque iban séptimos Los de los Wolves Un equipo muy fuerte Y yo creo que está Un peldaño o dos Por encima de nuestro equipo Así que bueno Hay que centrarse en nuestros partidos Pero esta derrota Puede condicionar Que el equipo Uff Estamos a 6 del descenso eh Está ahí el Preston y el Barley Pero cuidado Me has dicho por cierto Que me olvidé Que meter un entreno así En el anterior episodio Pues nada Se lo damos ahí Y así repescamos el entreno Que faltaba Y ya con eso estamos También todo cuadrado Ahora vendría partido Frente al Fulham Que es un partido Más asequible El Fulham va a decimocuarto Están con 32 puntos Están a 5 de nosotros Bueno Se podría pensar en ganarles Yo creo Así que bueno A ver que tal Pero antes tenemos por ahí Noticias en las notificaciones estas Cambio de partido Igual es por algún partido De copa o algo Ahora es con la selección Coame, Arboleda, Rosario y Núñez Me ha dicho que Arboleda Para bastante la realidad A ver si aquí nos ayuda Pero de momento están poniendo a vencedor Que no entiendo por qué Pero bueno Las cosas Y partido contra el Fulham Donde somos titulares Y partido igualmente Que hay que jugar a ir con todo Fíjate este Fulham Con Moise Keane arriba en la delantera Balbuena En Okiae Rigg Lager y Villa En zona de centro del campo Y bandas Brian Adderabioyo Kedira y Miguelón En zona de defensa Y el señor Von Balmos En la portería Pues sin más Vamos al lío Ahí estamos chicos Premier League Todo el mundo pensando ya en el Milan En el próximo Destino de Siño Pero como digo Lo importante es lo importante Y ahora mismo lo importante que es Pues es evidentemente La permanencia En Premier para el Watford Así que vamos a darle duro al Fulham Y a ver si podemos hoy ganar aquí señores A ver qué hacen aquí en esta jugada A ver si no nos la lían Y yo creo que la va Joder Siempre me la lía ahí la barrera Cuidado ahí Madre mía Bien vencedor Ay vale Bueno Está bien Está bien Rosario Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Dale Siño Te lo comes a ese Te lo comes a ese Síguela Por atrás Rosario Pégala O Koeman O Koeman O quien sea Koeman Quien es Koeman Me lo invento Me da igual porque Koeman aparece No aparece en las fiestas Se va Se va a Koeman ¿Qué haces en las fiestas amigo? Pero aquí Viene feliz el tío Se lo pasa guay Fuera del campo Viene con ganas de meter goles Ahí está Koeman Venga va Me tienes aquí Koeman Pásame compañero Rosario Qué bien Dale Siño Buena Buenísima tío Venga chicos va Minuto 70 Se roba Kine Se roba Yo confío Cuidado con Tomás No No Os lo dije o no os lo dije Tío Tanto perdonar Que al final nos llega el empate del Fulham Si es que no puede ser Final chicos Empate frente al Fulham No ha podido ser Al menos sumamos un puntito Que siempre es bueno Sumar es positivo Pero está durísimo Está durísima la permanencia en la Premier Mucho nivel Y está costando mucho mucho Tengo que ver ahora Lo del tema de los objetivos Que les han pedido a Siño En este mes Porque creo van a estar muy duros Y vamos a ver Qué tal le va al Milan ahora Vamos a ver su plantilla Eso lo veremos ya Cuando lleguemos Para darle un poquito más de intriga Pero vamos a ver Qué tal les está bien hasta el momento Antes de nada Voy a mirar lo del tema este De los próximos objetivos Se han pedido una asistencia Un gol ya lo hemos metido Falta la asistencia Contra el Southampton Bueno pues a ver Si la conseguimos sacar Sería la leche Vamos a ver Qué tal le va A la Serie A Chicos A ver que nos encontramos Vamos para allá chavales Y a ver que se viene Serie A Y ya está Y como veis Pues están octavos Están octavos Están peleando por entrar a Europa Tienen 48 puntos Están Pues como veis ahí en pantalla A 6 de entrar a Europa Aún hay mucha temporada por delante Lo pueden lograr Pero está duro Veis ahí el Piamonte Calcio Cuarto tío Ostras En la mierda CR7 Cuidado A 10 del líder Que es el Inter Ostras Va a volar Intentar hacer un Milan grande Con un Inter tan fuerte En la Serie A Que va volando Va a 8 del segundo Que es el Napoli Atalanta tercero Quinto a la Daccio Cuarta a Juventus Sexta a la Fiore Va a ser dura La experiencia en el Milan Y os la suelto ahí chicos Si este vídeo Tiene 1000 likes En el siguiente episodio Vemos la plantilla del Milan Ojo Ahí lo dejo No suelo ya hacer estos récords de likes Y tal Por cierto Hola Youtube Que estamos ahora en Twitch Os gusta ver el contenido en directo En la descripción Tenéis ahí mi canal de Twitch Cuando hacemos todos los días directos y tal Menos el martes Si queréis ahí el objetivo De ver ya el equipo Porque no podéis ir con la ansia Yo lo dejo ahí caer En 1000 likes Si lo vemos Si no Pues aguantamos con las ansias Yo también Hasta que lleguemos ahí al Milan Que como veis Queda mucho partido todavía Quedan 3 partidos en mayo Otros 3 en abril Ya son 6 Y por aquí hay que dar uno más Quedan 7 partidos todavía por delante O sea que bueno Podéis adelantaros a saberlo un poquito antes Pase lo que pase Igual llegamos Si hay jugadores que dejan el equipo O llegan otros nuevos Iremos viéndolo Pero ahora hay que pelear Por ese partido contra el Southampton Dar esa asistencia Que nos faltaría Para cumplir el objetivo Poder seguir entrenando Como digo Frente a ese Southampton Que va decimo tercero Y nosotros estamos ahí ya No sé Estamos ahí un poco justillos No me gusta No me gusta como estamos en la liga Estamos demasiado abajo Hay que empezar a subir Señores Veis ahí el Southampton Con Lecomte de portero Jorge, Coadi, Coates Y Walter Peters De zona defensiva El Jonousi Warpros A Mayer y Sims En centro del campo Y bandas Milik y Martínez En la delantera Un poquito cansados ellos Y nosotros descansados A ver si podemos aprovecharlo Vamos al lío Por eso os digo Que partidos como estos Hay que ganarlos como sea Porque luego nos va a venir Una rachita complicada Y cuidadín, cuidadín Ahí estamos en el Bicarage Road En casa Para jugar contra este Southampton Que creo va decimo tercero Vamos a darle con todo Y ojalá que sí hoy A por los tres puntinos Venga, Siño, va Déjate de leches Da esa asistencia Que necesitamos Para entrenarte a tope Y coronate Como el jugador clave que eres Vamos, Come Mírame, mírame, mírame Qué buena Vale, Siño, va Que igual puedes hacer el primero Dale, Siño Siño de mi vida Ahí está Ya no es un asesinio Porque ya ha dejado El pelo de presidiario Ese que llevaba Pero desde luego De cara a portería Sigue siendo decisivo Ahí está el puñal Del Watford Sácala a Angakia Te estás jalentando Angakia Te estás jalentando Ahí lo sabes No sé yo eso No sé yo eso, tío No sé yo eso, tío Ay, de verdad No me gusta Menos mal que me ligues Dentillo Pero vaya pase Vaya pase Vamos, vencedor Menos mal, tío Sufriendo aquí Como vamos ¿Y por qué me ponen ahora A sacarlo A defender los corners, tío? Dejadme arriba, hombre Que baja a defender Kouame, hombre Vamos para arriba Buena Kouame Qué buena Kouame, corre Corre que te la pongo Corre que te la pongo Quiero esa asistencia Vamos Kouame Vamos Kouame La tienes ahí Kouame Ahí está Vamos Kouame Vamos Kouame La dupla desatada Ahí está Se viene en treno Papasito No, tío En mano o algo No, espalda o algo Sácala de con Buenísima Va, la bajamos La bajamos Esa es Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Qué buena Dale, Siño La tienes, Siño La tienes La tienes, Siño La tienes Rompela Se vino el 10 Papá Se vino el 10 Se vino las tres cosas Que hemos hecho Que es dos goles Y una asistencia Y se viene también El objetivo del mes Tres entrenos Que se van a llevar Para Siño Desatar Hay que creer En no permanecer En Premier Por la mínima Y en Extremis Y no Poder acabar No mitad de tabla Igual tampoco Pero Zona media baja Digamos, ¿no? De la tabla Vamos Kina Me desmarco, me desmarco Espérate que desmarcas Un hat-trick Si, Siño Primer hat-trick de Siño La Premier, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Lo veo, ¿eh? No, no, no Siño le gusta jugar A Siño le gusta jugar Siño tenía un hat-trick Pero Siño Quiere el bien Para el equipo Lo primero Ahí está El pasecito Y el gol Pues ahí está, señores Partidazo Victoria frente al Watford Qué alegría De poder jugar Un partido así de bien, tío Ya ha tocado un partido así Porque estábamos ahí Con partidos muy sufridos Pero mola mucho Cuando se da un encuentro así Un 10 para Siño Y como digo Junto con las tres Bueno, en este caso Ha dado más de tres Pero bueno Junto con los tres goles O asistencias Más Se va a completar ahora El entreno de este mes Tres entrenos para el Titán Chaval Qué locura, ¿eh? Había un match to the night En Liverpool por ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Dale ahí! Qué bien Yo creo que llegamos a 80 de media Al Milan, ¿eh? Llegar con 80 de media Y al Milan Es... No es moco de pavo Ya es una media interesante, ¿eh? Chavales Ya llegamos hechos ya un hombre, ¿eh? Ahí está el tema este De haber completado objetivos del mes No creo que nos dé tiempo Entrenar antes del Stoke Así que bueno Le demos dos entrenos a Siño ¿Vale? Teniendo ahí la cabecita Y próximos objetivos Media de seis Un gol Asistencia Para jugar contra el Stoke Leicester City Y United, ¿no? Que también al lado Lo del Milan Que por cierto Hay esos mil likes a fuego Para ver la plantilla Estoy deseando verla Joder Que yo también quiero verla Que no la voy a ver fuera de cámaras, ¿eh? Si no le dais ahí los mil likes Hasta que termine la temporada ¡Dadle ya, cabrones! Si hacéis eso También pues Veremos la plantilla para el hilo de eso Yo creo que habiendo visto Dónde está el Milan Posiblemente no le pongan Como uno de los mejores de la liga Como ocurría con el Salzburgo Así que yo creo que también Será al principio Un buen lugar Para que siga creciendo Siño, si cabe, ¿eh? Ahora encuentro frente al Stoke City Vamos decimoséptimos Pongo hasta los cuatro Que estén por debajo Por tanto también es partido para jugar Vamos intentando despegarnos De esa zona de calor De descenso Si ganáramos Igual podríamos estar decimoquintos Así que vamos a darle con todo Encuentro frente al Stoke Ahí ves lo que llevan Kofi de portero Taimon Simakan Lindsay Y Edward en zona defensiva Kousin Laursen Y OK O Klee En zona de centro del campo Andas para Nelly Y Teixeira Y arriba Campbell De delanteros Y más Vamos, Líos Ascendieron junto a nosotros La temporada pasada Pero toca explicárselo Van peor que nosotros Creo que van en la cola Prácticamente de la liga Así que aprovechar eso Y tratar de hacer Una segunda victoria Consecutiva hoy El Stoke era muy fuerte Juraría que cuando jugamos En segunda Nos ganaron El único partido Jugamos contra ellos 3-0 o algo así Pero este año Creo que somos superiores Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con Campbell Que sigue llamando a la puerta Al final nos meten gol, ¿eh? Ponla ahí Mírame, mírame por arriba ¡Qué buena Cuamé! Es buenísimo Cuamé, ¿eh? La tiene Siño ¡Pégala! ¡Uy! Era buena, tío Ay, vale, vale No la perdemos bien ¡Ojo, qué buena! Vale, vale Rosario, gol Rosario, gol Pómela atrás Pómela atrás Pégala, Siño El rebote Y... Rosario tenía que haber encarado Y pegarla, tío Se ha ido frenando Qué pena, tío No tiene alma de delantero Y... Ha ido buscando el pase, tío Qué pena Mírame, mírame Qué buena Vamos, Siño Te metes ¡Pégala! ¡Let's go! ¡La zurda de Jesús! ¡Hoy está! Este hombre está volando ahora mismo Mírame Buenísimo Cuamé Vale, vale La sigo, la sigo Dóblame, dóblame Dóblame, amigo Dóblame Esa es ¡Pégala! ¡Quina de bebeda! Es el tobillo de la oquina Es buena, buena, buena Filtra Qué bien, qué bien, qué bien Te la pongo ahí ¡Uy! Te la pongo ¡Pégala! No, pero la asistencia Vale, bueno El gol, el gol Yo quería la asistencia también El hostero del Watford ¡Ay, qué pena! Yo quería una asistencia Que lo hubiera pegado el primer a Rosario Pero bueno, ha asegurado Y eso siempre está bien también Vamos, Watford Eso es Sigue la Siño Sigue la Siño Es buena, buena, buena Mírame otra vez Vale, otra vez aquí Madre mía Siño, cómo te gestiona el juego, niño Esa es Pégala a Sussex ¡Ay, bien! De verdad, Sussex Eres muy malo, Sussex ¡Vete ya! Vale, 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 vale Seguimos No hay medio de Siño Un poco se habla también De que puedo tener otro entreno por ahí Vale, vale, vale Mírame ¡Qué buena! ¡Te la pongo! ¡Lucho! ¡Qué jugar! ¡Qué jugar, chavales! ¡Qué jugar! Un 10 Que lleva Siño En el partido Brutal Lo que estamos viendo Vuelva a resurgir ahí El astro brasileño Logra esa asistencia Y ese gol En este partido Que ya con ello Cumple los objetivos del mes Así que los va a poder Pues a tener de sobra Para poder tener otro entreno más Pero lleva de momento un 10 ¡Vamos ahí! Ahí está el Watford Que gana 3 a 0 Victoria Buen resultado Buen partido A pensar en el siguiente Lástima ese otro gol O asistencia Hubiera dado otro entreno más Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar Que estamos ahora mismo en una nube De momento le debemos Como digo Tres entrenos a Siño Y serán cuatro Cuando llegue a cumplirse El objetivo de estos próximos meses Y seguimos ahí cumpliendo Hazañas y todo Es que es de loco Es de loco el ritmo Que estamos llevando Así que bueno Vamos a por uno de los tres Como digo Que tenemos para Siño Quedarían otros dos más Que darle Brutal Brutal No sé si va a darle tiempo Puedo darles otro entreno Antes del siguiente partido Pero madre mía Decimoquintos ahora Emparejados a puntos Con el Fulham Que nos ganó Creo que hace poquito fue Y pues a poco Está ahí también El Crystal Palace De Joao Pedro Ahora vendría el Leicester Que también va muy bien La tabla Va haciendo buen Fútbol Y creo que estaban por arriba En puestos de Europa Van novenos Bueno Ahí están Pues familia Por aquí vamos a ir parando Por aquí vamos a ir parando Por hoy Quedad ahí Quedad ahí En el recuerdo De que nos quedan Cuántos eran Dos entrenos por Siño Me parece Es que estoy poniendo ahí a la cuenta Dos entrenos para Siño Más ese entreno Que seguramente logremos Además por el tema de objetivos Ya que pues será muy difícil No vaya a cumplir esto Teniendo un 10 Habiendo ya Creo que un par de goles Y una asistencia De lo de la efectividad De toda la historia Así que por aquí paramos señores Queda muy poquito Para terminar ya La temporada Como digo El reto de los 1000 likes Si queréis saber ya En el siguiente episodio Si o si Pues cuál es el equipo Que tiene actualmente el Milan Y por ahí como digo Cinco partidos Y se acaba La temporada Like comentarios Y nos vemos en la próxima Chavales Chao Chau